Sí, vos lo dijiste, de toda la comarca, participando con los vecinos, con la familia, grupos de amigos, así que esto es bueno, le hace bien a la parte espiritual de cada uno, ¿no? Sí, sin duda también refuerza la cuestión turística en la zona. Sí, refuerza eso, tiene que tener un movimiento en la localidad, pero lo principal es la parte espiritual. Cambiando de tema, bueno, yéndolo a la paz, ¿no? ¿Se va a poder conseguir la paz entre Berlín en torno a esta situación? Estamos tratando de que nos dejen vivir en paz como vivíamos, por eso se lo pedimos en varios medios, que por favor nos dejen estar tranquilos con la paz que teníamos y que nos dejen trabajar tranquilos también, que es lo que necesitamos en nuestra localidad, nosotros trabajamos para todos los vecinos. También hay una convocatoria de vecinos para mañana, mañana a las 19 horas hay una convocatoria de todos los vecinos para una paz, una paz social y para el trabajo, ¿no? ¿De los vecinos del pueblo? De los vecinos del pueblo, sí, a las 19 horas en la plaza de nuestra localidad. ¿Puede haber este martes una reunión con Osorio, con la gente de los jueves? Tenemos pronosticada una reunión para el martes y vamos a concurrir, por supuesto. ¿Dónde sería? En la Secretaría de Trabajo. Secretaría de Trabajo. ¿La delegación de Gil? La delegación de Gil. Bueno, ¿y en qué término se llega ahí a esa instancia? Vamos a ver qué proponen y qué es lo que proponemos nosotros. Nosotros siempre seguimos con lo mismo, necesitamos los papeles, necesitamos la personalidad gremial. O sea que mantiene esa misma tecintura. La misma tecintura.